Fíjense el tamaño de estas ramas, ¿no? Te cae esto en la cabeza y se termina la historia. La parte es la forma en la que nos arrancó. No, es imposible ni siquiera de mover. No se lo pone a nada, ninguna. ¿Pudieron ver bomberos o alguien ayudando en el lugar? ¿O estás todo deshabitado? Porque ahí no se ve ningún movimiento. ¿Pero hay gente tratando de trabajar o de ayudar a alguien? Sí, hay camiones de bomberos que pasan seguramente con tareas, con llamados de emergencia. Los teléfonos funcionan todavía, pero no pasan viendo a ver si estamos bien. Pasan directamente con una misión asignada y se los ve porque van con cierta rapidez. Hay que andar con cuidado porque las ramas están muchas veces ya bajo el agua. No las ves. A nosotros nos ha chocado desde atrás tachos de basura. Estamos frenados bajo un semáforo, captando las imágenes para grabarlas. Y desde atrás sentimos un golpe. Y eran esos tachos de basura grande con las tapas, como tienen algunas de las casas de acá. Acá a la vuelta, por ejemplo, en nuestra casa había. Entonces hay que manejar con cuidado. Más allá de que no está bueno quedar debajo de los árboles durante más de unos segundos, hay que acelerar en esos casos, pero un ojo arriba y otro ojo en el asfalto para evitar chocarse, por ejemplo, con cordones, como nos ha pasado. Ahí viene otra ráfaga. ¿Ven? Son rachas, como les contábamos más temprano. Por momentos sopla intensamente y ahí es donde hay que respetar las posiciones. Arriba las nubes pasan a una velocidad increíble. ¿A qué velocidad? Yo no sé si lo llegan a ver, pero... Las rachas. Se ven en los pequeños claros que se crean. Están en 140 kilómetros todavía. En el cielo, la velocidad con que avanzan las nubes, Mati, hemos visto sistemas de baja presión en la Argentina, ciclones que generan sudestaz, ahí calmó, ¿eh? Pero no con esa velocidad de avance. Claro. Estamos acá nomás del ojo. Podríamos ir casi caminando al ojo porque se mueve muy lentamente casi a la velocidad de una persona caminando a razón de 9, 10 kilómetros por hora. Así que si nos ponemos a caminar es posible alcanzarlo, pero vas a tener que pasar lo que pasamos nosotros en la madrugada de hoy. Después vamos a compartir esas imágenes porque cuando salió el sol acá, el sol no se vio durante la primera hora por la cantidad de agua que caía y las ráfagas de viento que se daban. Estoy mirando atrás de cámara, hay que tener cuidado con eso, pero también con lo que vuela. O sea, hay como, ven, especies de esas coberturas que tienen las casas que son de madera, pero por delante les ponen esta especie de material, ¿ven? ¿La gente salió a mirar? Digo, la tranquilidad es que ya no haya luz, porque mirá, si no, ese cable, por ejemplo, está sumergido directamente, ¿ves? Claro. No vaya tampoco, no, desde acá está bien. Ahí nomás, ahí nomás. Ven, está sumergido en el agua, digo, si tuviésemos luz en este momento no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Mira, es una... No va a volver la luz por estas cosas, claramente. Y acá está otro de los peligros, cuando sopla el viento intensamente. Es una mañana como... Esto que no sé de dónde vino directamente, a ver, no, no se ve. Y empiezan a pasar estas cosas. Son chapas, que vaya a saber uno de dónde vinieron, pero que cuando se echan a volar con las ráfagas intensas son un peligro también.